hola gente como andan? thank you next bitch no sé por qué tengo puesto el gorro pero me quedaba lindo así que dije me lo pongo igual para la gente que no sabía que esto o sea quedó ahí re intriga porque yo dejé de subir historias en internet eso me corté el pelo cortito 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 es una pista de algo no sé si se les da la idea pero nada este esto así que nada empecemos con el vídeo bueno estamos por salir por allá me estoy preparando nos tenemos que ir rápido nada quería decir que estoy por llegar a la bluquería nada estoy re emocionada loco vamos a ver qué queda de este pelo guacho yo salí estoy en camino estoy recagada mal loco tengo miedo adiós no sé qué va a hacer de mí estoy muy nerviosa creo que estoy llegando y no saben mi fulan nervios pensando cómo me va a quedar no me voy a dejarlo no me voy a dejar en mi pelo antes llegué no sé que nada después les voy mostrando todo vamos a ese cuadro dios ya ha empezado el proceso ay estoy re nerviosa no sé qué va a quedar bueno, ya ha empezado el proceso ya ha empezado el Parkinson así que nada vamos avanzando yo ya me viven porque atrás me saco una compañía que estaba yo re nerviosa no sé que va a quedar de mi el colorante check Esas veces eran los favoritos, así va quedando No sé qué va a quedar ¿Y cuánto estaba? ¿Y cuánto estaba? Así es Susana, ¿no? Entonces, ¿viste? Esa es Susana Está bien, está Che, da mi... Bueno, entonces, ¿te explicó cómo usarlo y eso? Sí, le expliqué todo lo que tiene que hacer con su... Mirá, mirá, mirá Bueno, gente, no se ve nada Lo grabé un poquito ahí en la pelu Eh... Real, estoy por llegar Así que nada, les voy a mostrar bien cómo quedó Ay, no estoy enamorada Dios Bueno, gente, esta es la última parte del video No me están viendo nada porque no tengo cómo poner luz Así que nada No quiero que me escuchen nada más Igual cómo reacciona mi familia Porque mi mamá solo me vio Cómo reacciona mi papá, mi tío y mi hermano Eh... a este nuevo peinado Así que nada Ahora les voy a grabar la reacción Encima Se largó a llover y lo mojé todo de vuelta, loco ¿Pueden creerlo? Ay, yo estoy en medias encima Ay, yo estoy en medias encima No, yo estoy en medias encima Santi, vení Está empapado, pegué Tomá, está todo mojado Tomá, está todo mojado No, mamá No, ya, ya No me puedo poner la mochila Andá para allá Yo así nomás ¡Hola! ¡Hola! ¡Quedo beber unas cocas! ¡Bajátela! ¿Por qué la ves? ¡No me grabes! ¡Compré un pelo! ¡Tenona! ¿Qué te hiciste? ¡No haces tu nublante de pelo! 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 ¿Me deje de grabar? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Violación! ¡No haces tu nublante de pelo! ¡No haces tu nublante de pelo! ¡No haces tu nublante de pelo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! YouTube. Pero nada, está re fachero, me encantó. Después en las historias se lo subo bien preparado, planchado, todo así lo ven como queda lindo porque se me desarmó todo el friquillo, todo una caca. Así que nada, y con la humedad no hay caso, no vamos a ser amigos. Así que nada, las historias de Instagram van a ver todo de lindas así, y nada, espero que les guste. ¡Esparad con risa interna! Los quiero, gente. ¡Suscríbete al canal!